... Vegetación y fauna del Bosque de la Debesa. Cuando escuchamos las palabras El Bosque de la Debesa... ...ya nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar. Árboles altos y frondosos que dan sombra a los arbustos... ...que con alturas de dos o tres metros crecen por debajo. Además, para completar esta selva, plantas trepadoras y lianas... ...se enmarallan por encima de toda esta vegetación... ...haciendo más impracticable el paso. Estamos en la maquia mediterránea. Nuestros cinco sentidos se verán recompensados en un paseo por la Debesa. Veremos todos los tonos del color verde... ...mezclados con toques de flores amarillas, blancas y rosas... ...y frutos rojos y naranjas. Escucharemos sonidos naturales como el viento, el rumor de las olas... ...y el canto siempre diverso de los pájaros. Nuestros pulmones se llenarán de aire con aroma a mar. Plantas como la murta, el lentisco y la siempre viva... ...inundan el campo con olores dulces y suaves. Podemos pasear descalzos por la orilla del mar... ...y notar la arena pegada a nuestro cuerpo... ...o encontrar rincones donde disfrutar de la sombra... ...y el ambiente más fresco en verano y está recogido en invierno. Después de todas estas sensaciones... ...seguro que se nos despierta el apetito. A estas sensaciones podemos añadirle la sorpresa... ...de ver animales como conejos y perdices... ...buscando comida entre la vegetación... ...o que se nos cruce en la carretera de madrugada... ...una jineta... ...o notar por la noche... ...el ágil vuelo de los murciélagos... ...o encontrar un nido con huevos en un árbol... ...o tener que parar el coche... ...para dejar pasar a una pata con sus patitos. Todos estos animales y más... ...los puedes encontrar en la devesa.